La ministra de salud se hizo presente en nuestra región y punto de vista aprovechó para preguntarle sobre la situación de la huelga médica, que tiene más de 60 días sin una solución. Vamos a sentarnos con el director regional de salud, con el presidente del gobierno regional, a ver cómo están los indicadores. Ica tiene indicadores que son favorables con respecto a los indicadores nacionales, pero siempre hay muchísimo que hacer. Hay varios establecimientos que se están ultimando en términos de su equipamiento y puesto en funcionamiento. El Ministerio de Salud, por supuesto, disposición de las autoridades regionales para apoyar en el desarrollo de la salud de la región. Ministra, ¿cómo se hizo en cuanto a la participación de los médicos? Bueno, esperamos estar ya en los últimos días. Hemos convocado nuevamente, hemos sacado un comunicado, el Ministerio de Salud, señalando los puntos que nosotros queremos ofrecer, digamos, para la solución de esta paralización. Estos puntos son un programa de titulación para los médicos especialistas. Ustedes saben que hay una escasez de especialistas en todo el país. Es una demanda de las poblaciones y, por lo tanto, un acuerdo con la federación para acelerar la titulación de especialistas, para tener más cupos para residentes, que luego se harán especialistas, nos parece que es un tema fundamental. También estamos poniendo sobre la mesa, digamos, para consideración, para una pronta solución, poder fortalecer la política de nombramientos, de forma tal que los médicos puedan estar permanentemente en su sitio y no haya tanta rotación, también el tema de un nuevo reglamento de guardias. Entonces, hay varios aspectos muy favorables y esperamos que en muy breves días podamos negar. Midori de Javish también se pronunció acerca de la aprobación del aborto terapéutico que ha entrado en vigencia en los últimos días. La guía técnica para la interrupción voluntaria del embarazo de menor de 22 semanas. La idea de esta guía técnica es proteger la vida. Es proteger la vida de la madre cuando ésta se encuentra en un grave peligro de muerte o de grave incapacidad en su salud. Entonces, yo quiero ratificar que la intención y la voluntad del ministerio es proteger la vida de las madres. Estamos en una lucha permanente para disminuir la mortalidad materna. Estamos apenas a pocos meses, un año, del cumplimiento de la meta del milenio con relación a mortalidad materna. Todavía hay mucho que hacer en ese frente. Y así que una ratificación a la opinión pública de que la voluntad del ministerio es proteger la vida de la madre cuando está en grave riesgo su vida. ¿La posición de la iglesia, ministra? Bueno, todos los grupos, la sociedad peruana tiene una sociedad democrática como la que nosotros valoramos, por supuesto, amplia libertad para expresar sus opiniones. Desde el Ministerio de Salud, una institución del Estado laico, nosotros no vamos a comentar comentarios, digamos, o expresiones que se vengan desde el lado confesional o religioso. Sí reiterar que creo que tenemos todos los peruanos el consenso y la convicción de que tenemos que proteger la vida de las madres.